5 y 22 de la tarde, observen como esta mujer camina tranquilamente y llega hasta esta esquina para cruzar la calle. Espera que no haya carros para avanzar, cuando de pronto un sujeto de polo blanco llega y le arrebata su celular. Segundos antes, su cómplice, quien iba a bordo de una moto, pasa y lo espera metros más adelante para emprender la huida una vez perpetrado el asalto. Las cámaras de seguridad de la municipalidad de Ate habían captado todo. Cuando pensaban que iban a salirse con la suya, un carro de serenazgo choca la moto de los delincuentes a la altura del cruce de las avenidas Las Torres con Nicolás Aillón. Ambos ladrones, confundidos, creen que se trata de un accidente y reclaman a los serenos, quienes rápidamente someten a uno de ellos. El otro criminal corre desesperado, pero es alcanzado cuadras más adelante por otra unidad del serenazgo de Ate. Es aquí, en el cruce de las calles Los Quechua con Uterpes, en Salamanca, donde Nátaly Ospina fue asaltada por dos delincuentes que hubieron a bordo de una moto lineal en esa dirección, una zona que, según los vecinos, se ha vuelto completamente insegura. Todos los días en Puente Primavera roban, en el Puente Quechua roban, en el Puente Palmera roban, aquí roban, o sea, todos los días no roban. La seguridad ciudadana está, pero terrible, no tenemos protección de ningún tipo. A mí me han asaltado en la puerta de mi casa. ¿Cómo le asaltaron, señora? Armados, armados me han asaltado. Te jalan y viene una moto que está esperando al frente y se van. ¿Se siente seguro usted de aquí? Para nada, ya tenemos miedo. Sin nada tengo que andar. Los fascinerosos fueron identificados como Eduardo Guapaya Gutiérrez, de 27 años, y Jairo Alberto Rojas Flores, de 22. Ambos quedaron detenidos en la comisaría de Salamanca, donde en las últimas horas, tres personas más llegaron para denunciar que fueron víctimas de estos mismos zampones.